Tú no eres el oponente indicado para mi padre Pues estás equivocado Prepárate Es increíble ¿Por qué es increíble? Desde hace unos momentos podía sentirlo Vamos papá Esta vez Kakaroto mostrará su verdadero poder ¿Ahora qué será lo que estás sucediendo? Pero esto es imposible Aumentar esos poderes tanto Esto debe ser miedo Aumentar ese calor Aumentar ese amor Gracias por ver el video.